Y abrimos nuestro resumen del deporte con el torneo Beco Villegas, edición número 37 que habitualmente organiza Tucumán Rugby para los campeones M19 de las principales uniones del país, fiscalizado por la UAR. Título en esta ocasión para Universitario de Tucumán que derrotó en la final al Jockey de Rosario. Pileteada, cancha barrosa y las emociones de los pibes de UNI para quedarse con este emblemático torneo. Martíniano, felicitaciones, mejor jugador del torneo y UNI campeón. Sí, la verdad que es una locura, creo que nunca me lo hubiera imaginado. Creo que es un laburo de todo el equipo, de todo el staff de haber llegado a esta instancia y bueno, creo que podría haber sido para cualquiera de los dos y nos tocó llevarnos a nosotros. Un lindo torneo, ¿no? Haber partidos complicados. Sí, creo que son todos los campeones del país, creo que es un laburo muy grande de todo el equipo. Pero bueno, ganó el mejor. Leandro Caricato, una de las figuras de la noche. Bueno, Leandro, felicitaciones. Campeones del Boico y no es para cualquiera ganar acá, ¿eh? Y la verdad que no, que este para mí personalmente es el mejor escenario que se puede dar a nivel rayivístico. Un cancha bueno de Tucumán Rayo y que es algo muy lindo haberle ganado. Qué lindo, ¿no? Y qué final que jugaron, ¿no? Sí, la verdad que al palo todo el tiempo. Supimos tener una buena defensa, muy unida y creo que eso fue el fruto del partido. Venimos desde el mes de junio, yo hablaba con gente de otras provincias, junto con Marcelo y un grupo de compañeros de trabajo. Venimos organizando esto desde el mes de junio y parece mentira y llega el día viernes, el día previo y seguís ajustando detalles y viendo cosas. Y siempre te falta algo, ¿no? Y siempre nos quedan enseñanzas y cosas para mejorar para el beco del año que viene. ¿Se va superando el beco, Marcelo, año tras año? Año, año, sí. Año, año aparecen cosas distintas y ya quedamos mañana, tenemos la primera reunión para evaluar, no para prepararlo, sino para evaluar y ver un balance y sobre todo poner a notar las cosas buenas y las que no se ven también para el que viene sea aún mejor. Pero realmente mañana, mañana a las 8 nos juntamos todos los que estuvimos. Lo que impera acá y como pudimos ver y lo destacaron en los premios, el espíritu del rugby, ¿no? Ese chico, el fair play. Sí, totalmente. Y hay que destacarlo, hay que destacarlo. Esos gestos hay que destacarlo porque, como bien decía Félix, son el espíritu del rugby, es la filosofía del rugby y es lo que nosotros tratamos de mantener vivo permanentemente, institucionalmente y en cada uno de los actos en los que, bueno, podemos transmitirlo.